¡Eh! ¡Que las estatuas son agradecidas! Érase una vez, había cuatro estatuas de piedra colocadas al borde del camino. Nadie sabía quién las había construido, ni quién las había puesto allí. Tampoco a nadie le importaba. Cerca del camino había un monte donde vivía un matrimonio muy pobre. Se llamaban Irozo y Omisa. Ella se encontraba gravemente enferma y debía guardar cama. Querida Omisa, hoy ganaré mucho dinero en el mercado y te compraré medicinas. Vamos, no te esfuerces demasiado, querido. Yo estoy bien. Pero, ¿qué dices? No te preocupes. Si algo te pasara, yo no podría. No, no podría. Te aseguro que estoy bien, querido. Mira. ¿Ves? Estoy bien. Omisa, no hagas saltos mortales con lo enferma que estás. Hasta luego. Irozo y Omisa eran felices, a pesar de ser tan pobres. Ah, qué buen día hace. Creo que hoy voy a tener buenas ventas. Iré a por todas. Ya verás, Omisa. También tengo ropa interior que venía. Irozo vendía ropa interior. Esto sujeta el pecho y esto acentúa las caderas. ¡Qué raro! Nadie llevaría esa cosa. Pues esto no es todo. También los hay transparentes. La ropa de Irozo estaba demasiado adelantada a su tiempo. Y no se vendía nada. No he vendido ni uno. Está claro que no tengo talento para los negocios. No. Lo siento. Omisa. Tendréis frío con la nieve. Esto es lo único que puedo hacer para daros un poco de calor. Adiós. ¡Ahí va! ¡Qué bien! ¡Puedo moverme! ¡Vaya, qué curioso! ¿Qué es esto? ¿Un chaleco y un gorro? No sé lo que es, pero siento mucha vergüenza. En cambio yo estoy contentísimo. ¿Por qué será? Dejemos eso al margen. Hay que devolverle el favor. ¡Lo digo en sentido literal! Oye, ¿y por qué debemos devolverle el favor? Es muy sencillo. Porque las estatuas de un pueblo del este le regalaron un tesoro a un anciano que les hizo una ofrenda. ¿Y cómo le devolvemos el favor? Tú lo sabes, Kazama. Veamos. Hay tres reglas para devolver el favor. Primero, tiene que ser una buena persona. Segundo, pobre. Y tercero, tener mala cara. Si no, no se puede hacer. Pues ese tipo parece que nació para que le devolvieran el favor. Desde luego. Oye, ¿tú crees que un poco de aceite fino bastará? Sin duda. Le gustará a su mujer. Seguro. No, no se trata de eso. Hay que darle algo que de verdad pueda necesitar. Las estatuas partieron en busca del hogar de Irozo. Y se encontraron con... ¿Qué pasa? Una caca de perro. ¡Qué chulo! ¡Pero os habéis vuelto locos! Finalmente las estatuas llegaron hasta una pobre casa que parecía el hogar de Irozo. ¡No nos tomes el pelo! Por favor, necesito tres días más. Vaya, parece que se están en tu pieza. Es temporada de fiesta. Pues a mí no me suena a ninguna fiesta. No esperaremos más. Irozo, hace tiempo que pasó la fecha de devolución del préstamo. Págame diez monedas. ¿Qué? Pero si me prestaron solo dos. Son sus intereses, hombre. Es que no te enteraste del trato. Venga, págame antes de que me enfades. Eso mismo. Cuando el jefe se enfada es terrible. Pero si no tengo nada... ¿Tú es que quieres hacer enfadar al jefe? Desgraciados, me habéis hecho enfadar. Quiero que me paguéis. ¿Y ahora qué? ¿Lo habéis hecho enfadar? ¿Y ahora qué? ¡Me calme! Yo, yo, yo lo siento. Pues me llevaré algo como pago de una diuda. A ver qué tienes por aquí. ¿Qué tienes? ¡No! Nada que valga la pena. Muy bien. No es lo que buscábamos, pero menos da una piedra. ¡Nos llevamos a la mujer! ¡Irasa! ¡No, eso no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Nadie se ríe de los préstamistas! Vamos, jefe, deje ya la rabieta. ¡Nos vamos! ¡Oh, misa! ¡Irasa! ¡Oh, misa! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué puedo hacer, por favor? Mira qué contento hasta ahora que se han llevado a su vieja esposa. ¡Está llorando! Bueno, ahora sabemos cómo devolverle el favor. Desde luego, hay que darle una caja de pañuelos. ¿Por qué siempre eliges el camino más fácil? ¡No es eso! ¡Vamos a salvar a su mujer! ¡Qué miedo! Ese hombre dijo que eran préstamistas. Bien, vale. ¡Vamos! ¡Deprisa! Solo podemos movernos por la noche. Igual que la chica se alterna. ¿Qué pasa? Una caca de perro. ¡Qué chula! ¡Es la misma de antes! ¿Qué estás haciendo? Si no nos damos prisa, ¡se hará de día! Vayamos por el dejado. ¡Te he dejado! No tiene gracia. ¿Qué se supone que voy a hacer con ella? Si la saco al mercado de esclavos, solo la comprarán los desesperados. En fin, volved a casa de Irofo y obligadle a devolver el dinero que nos debe. ¡Sí! Ah, y una vez tengamos la pasta, decidle que hay más intereses y así está el infinito. ¡Sí! Caramba, se me olvidó que somos de piedra. Pesamos demasiado para el tejado. ¡Te he dejado! ¡Ya te he dicho que no tiene gracia! ¡Eso, Misa! ¡Qué horror! ¿Pero quién le ha hecho esto? ¡Vosotras mismas! ¿Qué estáis haciendo? ¡A por ellos! ¡Ataque abrazos! ¡Besan mucho! ¡Abrazos! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Girazo! Las estatuas me han salvado Ya lo entiendo, no pueden moverse de día Tendréis vuestro merecido por perseguirme ¡Hasta nunca! ¡Os fastidiáis! ¿Pero qué es eso? Me viene perfecto Y el diseño es muy, muy maravilloso Sí, os sientan muy bien, princesa Me ha gustado mucho Busca a la persona que los fabrica Ahora mismo voy a buscarlos Gracias a un golpe de destino Irozo empezó a vender en el extranjero Y consiguió reunir unos ahorrillos para estar más seguro Cientos de años más tarde Esas prendas se conocerían como sujetador y bragas Una vez más, la moda del extranjero se impuso en Japón Aunque de manera ligeramente distinta Por su parte, las estatuas volvieron a la vida y emergieron del mar Bueno, entonces, a por él Sí Abrazo Las piedras continuaron persiguiendo al usurero Abrazo Aunque él los tirase al mar, ellos volvían esa misma noche a acosarle Abrazo 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 ¡Gracias!